¿Qué pasa con Cristian Paschini? Es una oportunidad que tenemos nosotros en Esquel, ahora que Cristian Paschini es un hombre joven con mucha iniciativa, lo ha demostrado durante su concejalía, así que evidentemente me parece que es una propuesta muy interesante y creo que vamos a tener éxito y yo creo que ya es hora de que Esquel empiece a despegar. Y necesitamos hombres como Cristian Paschini, emprendedores, jóvenes, que no le tienen miedo a enfrentarse a los problemas. La concepción que yo tengo del intendente es que no es un funcionario más, es una persona que le está exigiendo permanentemente a la sociedad los problemas, los enfrenta. Y la verdad que es hora ya, tantos años que ya hemos militado, de que veamos a Esquel crecer, que crezca la comarca. Hay algunos indicios, gracias a la gente, al apoyo de la gente, de los comerciantes, de Esquel, de toda la comunidad que hicieron fuerza para el aeropuerto. Hace más de 20 años que estamos luchando por eso, la olla que fue también un logro, es decir, esto hay que agradecérselo también a la fuerza que puso el gobernador Arcioni. Entonces creo que hay luces que nos están indicando que estamos por el camino correcto, que estamos eligiendo a los mejores hombres para los próximos años. Y bueno, ahora la decisión es de la gente, la gente que uno conversa lo ve a Cristian Paschini con ese empuje, con esas ganas de hacer cosas. Así que yo creo que este es el momento para Esquel y para hacer una buena elección eligiendo al gobernador Arcioni, que la ha pasado muy mal. Porque evidentemente fue, me acuerdo el año pasado, que hubo momentos en que, no sé, había cosas raras que lo querían desalojar, con un problema económico bastante importante. Bueno, lo supo manejar toda esa situación, dio muestras de que es capaz para manejar las situaciones difíciles. Y bueno, y con Cristian, y bueno, y también los concejales, los concejales de Cristian que lleva, son concejales probados, de lujo. Así que me parece que estamos por el camino correcto y en esta no nos vamos a equivocar. Gracias.